¡Hola, Meeters! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Red, mis bienvenidos sean todos a un video más de PandaHool. El día de hoy vamos a hablar sobre qué mentiras son las más usadas por ti, por ustedes, los Meeters. Vamos a averiguarlo, vámonos. Ok, aquí estamos con... Samuel. Oye, Samuel, Sam, necesito que tú me expliques cuál es esa mentira que tú siempre usas. Que duermo en las noches. Ay, eso soñó. Ay, me cayó el saco. No sé si sentíme bien o mal. ¿No duermes en las noches entonces? No. ¿Qué pasa? Nada, que me despierto muy tarde y no me da sueño. Entiendo. ¿Y qué ves? Series. ¿Así de que series y todo eso? ¿Cómo pasas la mayoría de las noches? A veces dibujo. A veces yo gomito. ¿Dibujas? ¿Qué dibujas? Personajes de series que me gustan. A ver, ¿cómo cuáles? No la entendería. Muy bien. ¿Algún consejo para que otras personas, ya sabes, duerman en las noches? Despierto desde temprano. Pues sí. ¿Y tú cómo vas a mejorar eso de dormir por las noches? Pues ahora, hoy voy a intentar dormir temprano. Estoy seguro que sí porque me he mantenido despierto hasta ahora. Muy bien. Está bien. Gracias aún. Eres increíble. Te vistes muy bien. Gracias. Llévate de aquí. Voy a vomitar. Quiero saber con quién estoy. Mi nombre. Me llamo Gael. ¿Y? Ivana. Ok. Ivana, Gael. A ver, chicos. ¿Cuál es la mentira que más utilizan? Que no lo voy a volver a hacer. A ver, ¿cómo está eso? Pues uno agarra lo que era y de repente se arrepiente, pero no. ¿Un ejemplo? Pues llegar tarde, llegar medio raro. A ver, ¿cómo que medio raro? ¿Medio chucky? Medio adormida, adormilada. ¿Y tú? Tú eres más tranqui. Tú nada más que ya te vas a calmar. Que ya te vas a calmar. Y que le vas a echar ganas a la escuela. Ay, güey, que le vas a echar ganas a la escuela. Ay, ¿por qué no le echas ganas a la escuela, amiga? Andaba aguitada. Problemas ahí. Bueno, pero ya le vas a echar ganas. Ya, ya, ya. Ahora sí ya. Ya se lo cambiaron. ¿Ya me lo prometes? Ya, ya, prometo. ¿Y esto es una mentira o es la verdad? Es un ejemplo. Hola, aquí estoy con... Luis. Oye, Luis, a ver, cuéntame. ¿Cuál es la mentira que más usas? Estoy con Juan del Mecánico. ¿Qué? ¿Estoy con Juan del Mecánico? Sí. ¿Y quién es Juan del Mecánico? No, pues nadie, nadie. ¿Nadie? No. ¿Nadie? No existe. No, no existe. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces, ¿para qué lo utilizas? No, pues para que no se entre, pues, mi novia, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ok, podemos censurar esto, podemos censurar la novia, no pasa nada. Hello, aquí estoy con... Pues sí que siempre digo que soy fiel, pero pues no soy fiel. Venga, pues, ¿qué pregunté? ¡Ah, mi corazón! Me dolió, pero me duele más un México corrupto. ¿Pro, por qué? Pues, pues no sé, o sea, para qué estar con una mujer si puedo estar con dos. Bueno, no le amemos payas a tu lógica. ¿Y algo más que quieras compartir? Le quiero mandar saludos a mi papá. Se llama Raúl Miramontes. Ah, bueno, saludos también. ¿Y él, eres fiel a él? No, tampoco. ¡Qué asco, macho! Aquí estoy con... Jocelyn. ¿Y? Karina. Ok, chicas, ¿cuál es la mentira más usada por ustedes? Yo no miento. Digo, es... Esa es una mentira. No digo mentiras. No digo mentiras, es la mentira. ¿Y tú? Te quiero. Te amo. Te amo. Si ella de la nada está horrible llegando a su casa, tú le vas a decir, amiga, ¿te ves bien? No, ya sé cuál es la mentira. Es una mentira. No, ya sé, de que, ay, qué bonita blusa. Qué bueno que no traigo blusa hoy. Qué miedo de señora. Qué maquiavélica. Qué enferma está. Aquí estamos con... Izbo. A ver, Izbo. Izbo, bebé. Izbo, bebé. Izbo, bebé, por favor, ayúdame, ilumíname. ¿Cuál es la mentira más usada que hayas dicho? Ah, que yo ya he dicho. Me preguntaron hace rato que me hubieran dicho, bueno, te voy a depositar. Te voy a depositar. Ajá. Así tal cual. Sí, te voy a transferir. Te voy a transferir. Al rato te transfiero. Al rato te transfiero. Te llega a las tres, según. ¿Y a cuándo te llega? Cuando llega, pues jamás. Entonces, estafador profesional. Estafador profesional. Todos somos estafadores. Todos somos Izbo, bebé. A huevo. Hashtag Izbo, bebé. Izbo, bebé. Todos somos Izbo, bebé. Hello, ¿cómo te llaman? ¿Qué onda? ¿Cuál? ¿Cómo te llamas, bebé? Pues, Juancho Pérez. Juancho, Juancho. Necesito que me digas cuál es la mentira que más usas. Eh, sí, para la próxima joven. ¿Para la próxima joven? Para la próxima joven. ¿De verdad? ¿Y tú? ¿Qué duermo? Nunca. ¿Qué haces? Veo videos. ¿Cuál es el tipo de video? Puro K-pop. Eso es todo. Ah, bueno. En este país comenzó a popularizarse los productos de entretenimiento exportados por... ¿Qué grupo musical? Blackpink, BTS. Seventeen. Oh. ¿Alguien conoce de la vieja escuela? Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta... Bueno, ¿algún tip para no mentir? Nomás no lo hagas. Afronta las consecuencias de tus acciones. ¡Uh! La juventud está preparadísima. Aquí estamos con Raquel y... Yelitza. Ok. Necesito, chicas, que ustedes me digan cuál es la mentira más usada. No voy a comprar más libros. Güey, café y un libro. Café y un libro. Ay, ¿cuántos libros compras? La semana pasada compré tres. En este año creo que ya llevo fácil unos ocho, nueve. Sí, más o menos. ¿Debora libros? Sí. Eso no es malo, eso no es malo, eso es genial. ¿Por qué no quisieras comprar más libros? Porque gasto mucho dinero. Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de me acabo de mamar la quincena, ya no tengo para comer. Este, no, creo que yo que mi mentira más grande es el... Ya no voy a gastar más. ¿Ya no voy a gastar? Nada. Sí, nada, no. Siempre cuando de que voy a salir, de que digo, no, nada más tengo esta cantidad para gastar y gasto de más. Siempre gasto de más, acabo de gastar de más. ¿Y qué te compraste? Me compré, bueno, es que a mí me gustan mucho los personajes de Disney de Chip and Dave. Entonces, todas las cosas que vi ahí en mi niso fue de que, ah, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y ya, ella me tuvo que detener. Oh, por Dios, ¿qué opinas al respecto? Es muy lindo, pero no lo necesitas. Y los libros son un aprendizaje que nadie me lo va a quitar. Debería de ser conferencista. Cuidado, Carlos Muñoz, ahí te voy. No quiero darle una cachita a este güeyo. Aquí estamos con... Nayeli. Raúl. Oye, necesito saber, chicos, ¿cuál es la mentira más usada por ustedes? Ah, en cinco minutos llego. Ahí está, le he usado un millón de veces. ¿Cuánto tiempo se tardó? Unos 30 minutos. Más o menos. ¿Te molestó? Pues más o menos. ¡Ay! ¡Mentiro! ¡La casa, Julio! ¡La casa, Julio! ¡Ey, no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Aquí estamos con una ola super fashion de personas increíbles. Yo quiero saber, ¿cuál es la mentira que más usas? No, también la de ella, voy en camino. ¡Ay, qué gracia! ¡No, es una puntual! Esa, de ella, sí. A ver, ¿cuál es la tuya? Sí, voy en camino. Voy en camino y apenas está en su casa, sentada en el mueble. La de no me dejan, la de no me dejan. No me dejan salir. Oye, ven conmigo al antro. No me dejan salir. ¡Ay, qué raro! No, pues no. No, no, tengo tarea, tengo tarea. ¿Tarea de qué? De economía. ¿Qué es la economía? Uy, sí, sí, sí. Llevas tres años, llevas tres años. Llevas tres años, llevas a ella. ¿Cuál es tu excusa? Bueno, mentira. No sé, yo tengo excusa. Yo tengo unas bien buenas. A ver, ¿cuál? ¿La de ella? Me extraño a mi ex. ¡Ah, buen tierno! Sí, 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 sí. Te la juro que a trabajar no. ¿A qué sí? No, otra. Otra, otra, otra. ¿Otra? Hoy sí me bañé. Toma, toma. No pasa nada, yo también. Es que, ¿con qué agua? No hay agua, güey. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No, no, aquí no hay agua. A ver, pero yo necesito una tuya. Una tuya. No sé. No, no. Sí, sí, sí. Esa, 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 esa. Ya no es mentira, ya es verdad. Ay, la mía es, ya no quiero a nadie. Ya no me gustan los hombres. Ya no quiero enamorarme. Ya no quiero enamorarme. Es eso, 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 eso. Ya no quiero enamorarme. Y ahí vas. Y ahí vas. Ahorita, con el de la comida coreana. ¿Qué? ¿El de la comida coreana? No es cierto, fueron ellas. Ay, a ver, adiós. Hay que decirlo, más o menos de la linta. No, ¿cómo vas a decirlo? No te preocupes, aquí tu liga quedó eternamente grabada. Háblame. Háblame. ¿Cuál es la mentira más usual que usan? No me dio permiso a mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué tienes que meter a tu papá? Lo mínimo, acá, dice, no, a mí no me dio permiso. Es que mayormente le pido permiso a mi papá. ¿Algo más, un extra que quieras decir? No busquen el amor. El amor es malo en la adolescencia. ¿Qué es la que se enamora? Hagan ejercicio para que no entren en depresión. ¡Ganle, ganle, 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 ganle! De puré en casa, pa. ¿Algo que quieras compartir más? Tomen dos litros de agua porque yo nada más tomo 600. Y sí, yo me desmayé un día porque no había agua. Sin haber agua, pero pues yo entiendo. Samuel, si ves esto, ya pon el agua. Es nuestro compañero. Me da mucha tristeza venirme en bote. Me siento pobre. ¡La fina! Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria. Y bueno, Michers, eso fue todo por el video del día de hoy. Yo me la pasé increíble. ¿Qué? De seguro te estarás preguntando. ¿Cuál es mi mentira? Bueno, yo creo que cada vez que las personas me preguntan. Oye, Michelle, ¿cómo estás? Y yo respondo. Bien. Realmente no me siento bien. Realmente hay un caos. Hay un boom. Hay un... Hay cosas muy, muy fuertes en mi cabeza. Y pues yo, para no explicar ni dar cosas, pues simplemente se me hace más fácil decir. Bien. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, el chiste es que les haya gustado bastante el video del día de hoy. Si te gustó, dale like. Compártelo con todos tus amigotes, con tus Michers favoritos. Y suscríbete a este canal que queremos hacer esta comunidad muchísimo más grande. Y ya que estás ahí, por favor, activa la campanita de notificaciones que quiero que te encuentres siendo VIP. Ay, necesito descansar el aire. Ya siéntese, señora. Y pues nada, esto fue un video más de Panda Cool. Síguenos a todo el mundo en nuestras respectivas redes sociales. Chao. Soy Redmi. Chau. 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 Chau.